Los legislados y pensionados que reciben raquíticas pensiones esperan el apoyo del Congreso Estatal para que se les iguale a por lo menos tres salarios mínimos su pago mensual. Lo único que hace falta es que ellos, los diputados, aprueben la partida presupuestal para que el Gobierno del Estado les otorgue la pensión. Existen compañeros que ganan mil ochocientos, dos mil pesos, dos mil doscientos y ahorita actualmente estamos en el Congreso del Estado, estamos pendientes de una reunión porque el año pasado nos apoyaron en forma unánime, los veintiún diputados votaron favorablemente un proyecto que nosotros metimos al Congreso para que se nos apoyara con tres salarios mínimos a esos compañeros. Que obviamente ese salario no les alcanza ni para comer, para sus medicamentos a lo mejor sí. Y el Gobierno ya hace tiempo, desde que estaba el licenciado Leonel, este gobernador nos viene dando un apoyo extraordinario para ellos, que nosotros le llamamos nivelación salarial. Ahorita estamos pendientes con la llamada de una reunión con dos comisiones que son las encargadas del presupuesto, porque el año pasado nos atendieron unánimemente, nos apoyaron, pero no lo metieron al presupuesto anual. Bueno, ahora este año estamos luchando para que eso entre y le pedimos desde aquí al señor gobernador que les deje a sus compañeros un recuerdo. Son compañeros muy mayores, muchos de ellos. Esa lista, señora Mari, no va a avanzar, va disminuyendo, porque son compañeros que se retiraron del 93 para atrás. Es una lista de compañeros que están muy mayores y que nosotros quisiéramos que vieran otras cosas, que tengan un poquito de sensibilidad y vean que estos compañeros, muchos de ellos no van a llegar a enero, porque están ahorita muy mal, cuatro o cinco he tenido noticias de ellos. Entonces, yo creo que si ese apoyo se les da, cuando menos que pasen sus últimos días con calidad de vida, para que su familia pueda solventar los gastos extras de ellos. Esa es una petición que le hacemos al señor gobernador que nos apoye. De hecho, los diputados están por recibirnos. La semana pasada sacamos una audiencia. Reiteró el representante del Frente Unificador de Jubilados y Pensionados del Issste, Carlos Bustamante, que los jubilados que reciben pensión de 1,800 o 2,000 pesos mensuales no les alcanza para tener una vida digna. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Mari Nogales. En la Cámara, Gilberto Lucero.